como están amigos y amigas de youtube bienvenidos a este nuevo vídeo tutorial mi nombre es edilberto mejía y hoy te voy a mostrar para que tú puedas realizar la búsqueda de derecha a izquierda con la función buscar aquí tenemos una lista de nombres y en la parte inicial de la izquierda tenemos la comisión lo que vamos a hacer es insertar los nombres y con la función buscar v vamos a ver la comisión de cada uno de estos nombres a ello hacemos lo siguiente nos vamos aquí a datos validación de datos aquí vamos a elegir lista para hacerlo de forma más automatizada origen voy a elegir todos estos nombres damos a aceptar y ahora sí ya tengo los diferentes nombres y ahora lo que vamos a hacer es realizar la función buscar v igual buscar v aquí nos indica valor buscado en este caso vamos a buscar el nombre separamos los argumentos vamos a utilizar la función elegir aquí vamos a abrir llaves ingresamos 1,2 cerramos las llaves y ahora en valores 1 consideramos los nombres y en valor número 2 las comisiones cerramos paréntesis la coma el indicador de columnas en este caso vamos a indicar 2 coma y para tener una referencia exacta el número 0 visualizamos aquí está el nombre de patricia y la comisión es de 2451 elegimos cualquiera de los otros nombres por ejemplo pablo aquí está y su comisión es 811 marcos aquí están marcos y su comisión 4251 si modificamos ahí está como puedes ver tutoriales simples sencillos pero de gran ayuda para todos ustedes no olviden suscribirse al canal activar la campanita que pronto estaremos compartiendo más contenido para todos ustedes hasta un siguiente vídeo tutorial y